Los escándalos de los funcionarios estatales han opacado en gran medida los avances hechos por la administración, desde el desvío de recursos y la mala distribución de la obra pública por parte de quien fuera titular de CINFRA, Netzagualcóyotz Salvatierra López, hasta los partos fortuitos registrados en la entidad, que dejaron mucho de qué hablar sobre las condiciones de los hospitales, centros de salud y la falta de médicos, enfermeras y medicamentos, en la mayoría de los mismos, al grado de que el hospital de la niñez se mantuvo en paro de brazos caídos por varias semanas. Al respecto, el titular de los servicios de salud se ha limitado a dar poca información. La corrupción empieza desde el proceso de la asignación.